Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2 y en el día de hoy vamos a ver jugadas de Trigger Discipline. ¿Qué significa? Cuando los profesionales esperan al mejor momento para actuar. Como por ejemplo Fels en esta situación en la cual sabe de sobra que hay un pibe en CT, pero espera a que haya más de uno para hacerse una doble e incluso una triple, lo que significa que Imperial va a ganar la ronda sí o sí. Vamos a aprender mucho de este vídeo, vamos a aprender a tener nervios de A0 y vamos a ver qué jugada es nuestra favorita. Y bueno, Glaze, hablando de nervios de A0, este tío no tiene sangre, tiene horchata en las venas y como veis deja pasar a todo el mundo. Estamos hablando del RMR, chicos y chicas, y como sabéis fue un partidazo entre GamerLegion y Enz. Si no recuerdo mal, pues tuvo que ganar GamerLegion este partido, entiendo, pero esta ronda seguro que no. Porque Snacks se queda en una situación ya muy complicada. Entiendo que los Enz van a jugar en parejita. Y ahí lo tenemos, chicos y chicas, saldrán a la vez y consiguen el tradeo. Estoy pensando quién gana este partido. Porque E0 clasificó el GamerLegion, sí, así que entiendo que sería el equipo de Snacks. Hostias. Espérate, que esto es un 2 para 4, eh. A ver, a ver, a ver. Mata el primero, mata el segundo. GamerLegion, Mata el tercero. Esto es un jugón, eh. Esto es un reverendo jugón. Joder, los de Link Vision, pero ¿cómo van los chinos, Starry? Voy a comprar tu pegatina, cabrón. Consigue el Defuse, ¿no? Sí lo consigue. Hostias. Sin lugar a dudas, este ha sido mi favorito de momento by far, eh. No, 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 no. Ok, tenemos a Twitch, al canadiense. Qué lástima que salga de Face, aunque Frozen lo hace muy bien, eh. Frozen lo hace muy bien. Qué raro es ver veretas en ronda eco, eh. Mata el primero. No consigue matar al segundo, pero distrae. Ahora sí que mata al segundo, con SM4. Y bueno, les están haciendo un sándwich a los portugueses. El equipo de Sol que no sabe dónde meterse. Y esto, a no ser que se líe. Vamos a ver, Nav está en el side. Gracias a esa jugada de Twitch, gracias a esa pinza. Han tenido que, pues eso, rotar y se les ha liado. Muy bien, Twitch, muy bien. Como siempre. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, tenemos a un jugador avanzado en banana. Ahí lo tenemos. Lanza la granada. Mata a uno. Deja pasar al primero. Le dice, oye, háztelo. Pues no se lo hace. Mata al primero, mata al segundo. Ah, vale, que el que ha matado era en otro lado. Vale, pues sí, había muerto. Y ya solo le queda el de banana, que se lo hace tranquilamente Roach. Grande, Prissy. Tiene excelentes jugadores, eh. Dupree, Refresh, Roach. Creo que se ha suicidado el de antes tú. Mamma mía. Vale. Aquí Boros. Hay Falcons, eh. Este vídeo lo estoy grabando a día jueves. Justo allí jugaron los de Gamer Legends contra Mongols en la Pro League y perdieron, tío. Ahí, 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 los de Falcons, tío. Espero de corazón que encuentren una solución. Porque quiero mucha zumpa. Pero ha sido irse de ence. Que tampoco es que le vaya muy bien. Pero irse de ence y... Y drama, drama, drama. Y bueno, jugadón de Boros. Jugadón. Pero de momento mi favorito ha sido el de... El de Stade, el del jugador chino, tío. ¡Seguimos! Aquí Carrigan. Che que sabe de trigger. Este tío lleva 20 verdes no jugando a counter, mata uno, mata dos. ¡Qué suerte ha tenido, tío! Justo llegaba a Fame. ¿Le podría haber jodido una barbaridad todo el curro? Se lo ha hecho, eh. Bravo. Ok, situación uno para dos a dos de vida. El trigger discipline que tiene que hacer es monumental. Planta para cueva... O para main. O para main. Se mete en el humo de CT, es inteligente. A ver, yo entiendo que los CT van a ver dónde está plantada la bomba. Y aquí a lo mejor no se lo esperan. Ahí lo tenemos. Y vamos a ver cómo lo hace. Hace un fake. Se toma su tiempo. Cuidado que se te gira. Mata primero, mata el segundo. Y gana la partida a dos de vida. Menuda barbaridad. Friber. Otro que tal baila. ¿Sabes lo que hace? Friber era sueco, entiendo, ¿no? Pero que sí. Vale. Le queda muy poquito tiempo. Va a plantar... No ha paniqueado en ningún momento, tío. Podía haber paniqueado, pero no lo ha hecho, ¿eh? Vamos a ver si se hace la ronda. Pues ahí lo tenemos. Salomón Rondón, de Friber. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver a Get Right. Otro que lleva tantos veranos. Lo está oyendo, lo está oyendo. Uno y dos. Facilito. Se pone un off angle y no falla. Otro sueco. Tenemos a Flusa. Señor Back. Le ha metido una buena tapa en el medio. Vale, mucha gente en medio. Suena. Suri. ¿Le ha dicho a qué? Le ha dicho literalmente, te voy a baitear. Me la pela. Y después Suri. Claro, ¿qué le dices a un top 10 campeón del mundo? Si no me equivoco, dos o tres. Vale. Bueno, se lo carga. Claro, se tiene que hacer la ronda. Ha baiteado a todo el equipo, Titán. Es hora de hacértela. Van a ver. Está llegando. Joder. A ver, las cosas como son. Baiteres. Aquí el señor Back. Pero las toñas que ha metido. Mamma mía, tú. Bueno, otro veterano. Jisonar. Está nevando, ¿no? En vértigo. Casi se le lía. Mató al primero. Mató al segundo. Recoge el M4 a 4. Se espera un lurker. Pero no le viene nadie. Menos mal, ¿eh? Menos puto mal. Claro, el pibe, el otro, tenía que sacar el cuchillo. Bueno, estaba yendo al cuchillo. No podía sacar al mapa porque hubiera muerto. Así que se le ha jugado a dos clics izquierdo y un derecho, pero le ha faltado el derecho. Bueno, te hace el polaco. Qué molestas son las SMGs aquí. Pero el pibe falla todas las balas. Y tal lo agradece. El entrenador de G2. Chilling. Y además es un entrenador con carácter. ¿Qué coño hace Snappy ahí en medio? O sea, estaba yo hablando de Taz y de repente ha sido como, ¿qué cojones? Ok. O sea, está la ronda de Snappy, ¿no? ¿Va a haber algo más, crees? O sea, esta ronda no se haga Falcons. Es el equipo agafado, ¿no? A ver, cuidado. Se está uno colando por Donuts. Hay un lurkeo de Madden. Oye, Madden no ha sido... ¿Ha sido Snappy o Madden el de Donuts antes? Y bueno, él llega a Tiberdiscipline, pero le fue un saludo. Eso no es desgraciado, la verdad. Eso no es desgraciados. Empiezo a entender por qué no estuvieron en el Major. Madre del puto amor hermoso. Rondas imperdibles. Bueno, James. Lo vas a intentar acuchillar. Lo va a acuchillar. ¡Cómo le gusta! No, no, Hobbit. Bueno. A ver, Cloud9, ahora con los cambios, ¿no, chavales? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Me parece que estaba en el fondo lamentándose. Tío, qué cojones. Vale, mata al primero. Se llama Ripple, pibe este. Salen todos de dobles. Mata al segundo. O sea, disparo hiper raro, ¿no? Entre clean y raro, cabrón. Se tiene en medio. Y doble headshot. Guau. O sea, me ha molado mucho, ¿eh? Cadian. Cuidado, es un 1 para 5, ¿eh? Si se le hace, cuidado. Vale, mata al primero. Cuidado. Con el danés. Os preguntaréis, ¿por qué no está plantando Black? Al ser un 1 para 4, si tú plantas, estás muerto. O sea, es imposible que con un plant te puedas conseguir un 1 para 4. Es muy complicado. Tú lo que tienes que hacer es generar bajas, poner una situación más factible. 1 para 3, 1 para 2, si será el caso. Pero como veis, ahí Cadian a matar primero. Han ido a buscarle de 1 en 1. Lo que le ha permitido ir con toda la calma ahora mismo y ponerse en un 1 para 1. Que se lo debería hacer. Ahora el caso es, ¿dónde está el pibe? El otro se ha ido incluso, pensando que no se va a hacer Cadian. O sea, huele CT. Yo me hubiera olvidado con esto lo jungla. Pero por eso hago Cadian profesional y yo no. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, rebete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con otro vídeo. Chao, chao. Chau.